Saludos a todos y a todas. Muchas gracias por estar viendo estas entrevistas. Ya estoy, por decirlo de esa manera, en la recta final. Sofi, en este caso, que va a ser la persona que voy a entrevistar. Gracias, Sofi, por esta oportunidad, por tu tiempo. Eres la entrevista 73, de las que he realizado desde julio de este año 2020. Así que va a ser una entrevista muy interesante, porque nos va a compartir una breve parte de su infancia, su trayectoria profesional como abogada litigante en el gobierno del estado de Oaxaca. Nos va a compartir también una parte de su trayectoria deportiva. Ha logrado incluso ocupar lugares como ganador a primer lugar, en segundo lugar, tercer lugar, en diferentes carreras, en medio maratón. Voy a dejar su currícula aquí en video para que la puedan ver. Porque es muy extensa y entonces puedes ponerle pausa, si es que te interesa ver a detalle la información. Una entrevista con un mensaje final muy bonito que nos transmite Sofi. Así que va a ser un tema muy interesante para escuchar. Y bueno, pues gracias por estar viendo las entrevistas aquí en el canal. Por ver los videos de mi canal también. Los comerciales que YouTube pone en nuestros videos. A los que somos YouTubers que ya monetizamos. Eso también nos favorece mucho que tú veas el comercial completo. Porque también nos apoyas de esa manera. El suscribirte, el dar like también. Es una forma en que nos estás apoyando precisamente. Así que gracias también por eso. Y vamos con Sofi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bueno, primero déjame poner tu regalo virtual que se va a quedar aquí de fondo. De las fotos que me mandaste. Pues vamos a ponerlo aquí atrás. Ahí está. ¡Ay, qué bonito! Obviamente, pues quise poner esta. Sin duda. ¡Ay, no! Este era en medio contigo. Sí, tuve padre eso. ¡Gracias! Y es que normalmente aquí en México no grabo la entrega de los kits. Allá en Veracruz sí, porque me queda cerca. ¿Sí, verdad? Sí, pues sí. Me queda tan... O sea, la distancia es todo más cercano. Entonces no tengo problema de ir a grabar los kits. Lo que pasa es que en las carreras que haces en México, por ejemplo, está siempre escalerito. Sí, no. De alguna manera en el banquito es muy favorable grabar. Nada más que aquí la distancia sí es tremendo. Me tengo que levantar a las 4 de la mañana. Entonces sí es un poco complicado. ¡Sale! ¡Sale! Deja nada más que me... Aquí mi equipo de producción y el corporativo ya... Ya se pueden ir, por favor. Que me den un retoque de... ¡Estoy en un espacio! ¡Sí! ¡Se ve muy guapo! ¡Sí! ¡Muy guapo con esta corbata color clata! ¡Sí! ¡Padre! Ahora sí que para la locación... Sí, ¿eh? Porque en las carreras te pido de otra torre. Sí, más informal. Aquí por la entrevista sí, hay que amerita darle más formalidad. Arreglarse un poquito. Sí, un retoque. El color de los valles del ritmo. ¡Eso está padre, eh! Sí, es una... ...mucha del ritmo. Fíjate. La que lo general se llama Bultín. Muy simbólico para el Estado de Oaxaca. ¡Padre! Ok, pues vamos a darle. Disfrútala y que salga todo perfecto. Gracias, Tony. Ok, en tres... En dos... Uno... Sophie Monroy, por fin. ¡Qué padrísimo momento poder hacer este enlace de la entrevista! La oportunidad, sin duda, quise poner esta foto que me hiciste el favor de mandarme de un momento que compartimos. Un instante en la entrega de Kids, ahí en el medio maratón de Veracruz. Si no me equivoco, fue 2018, creo. Gracias. O sea, qué padrísimo instante. Y aparte de poder verte en ruta, eres mi contacto también en Facebook. Yo soy tu contacto y pues agradecerte muchísimo, Sophie, por este momento, por esta oportunidad de tu tiempo para poderte entrevistar, poder charlar un rato, saber de ti, que nos compartas parte de tu experiencia, de tu trayectoria. Eres del estado de Oaxaca, uno de los estados más estupendos de nuestro país, con gran cultura, gran humanismo. Eres creadora de vida, de dos hijos, hombre-mujer. Así que vas a tener mucho por compartirnos en estos 10 horas que vamos a estar platicando. Sí, así que gracias, Sophie, por esta oportunidad. Así, de todo corazón, muchas gracias, Alfán, y por darnos la oportunidad de estas entrevistas. Yo creo que es un regalo para todos nosotros, las entrevistas que tú haces. He visto varias y de todas ellas aprendiste un poco, ¿no? Te llevas a muchos parabéns. Sí, así es, Sophie. Y sobre todo porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, pues tenemos historia, tenemos trayectoria, camino, recorrido en nuestra vida. Eres una mujer que, como lo dije, creadora de vida, eres mamá. No eres de las mujeres de nuestro país que suponen, pues sí, ha de ser doloroso tener un hijo. No ha de ser tan difícil educarlo, cosas así. Tú tienes la sabiduría, eres de las mujeres que tienen la sabiduría de haber tenido esa vida en el vientre, de haberlos educado, incluso disciplinado, darles el amor, la disciplina, el respeto, la educación, todo ello. Eso para mí es sabiduría. No hay manera de poder decir, a lo mejor se siente así, o quizá, no. Es saber lo que es. Y traes una trayectoria también de más de 25 años y continúas trabajando en el gobierno del estado de Oaxaca. O sea, eres abogada, litigante, o sea que has pasado por muchas experiencias, sin duda, en tu vida decidiste estudiar esa profesión. Eres estupenda corredora, deportista de nuestro país, porque ya vi tu currícula. Gracias porque me la enviaste y llevas ya más de 5 años participando y obteniendo lugares de primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, en carreras de 5K, 10K, medio maratón, 15K, etc. Así que va a ser un tema bien valioso, sin duda, que nos vas a compartir. Es decir, vamos a iniciar tantito con algo de la historia, porque tú sabes que la historia habla de nuestros actos, lo que vamos dejando, nuestros comportamientos, si somos personas de buena voluntad, de buenos valores, si somos corruptos, si somos personas con mala intención. Todo eso, nuestros actos a través de la historia lo vamos dejando y nos van observando. No hay manera de decir, ay no, yo no soy, ay no, yo, no, o sea, lo que hemos hecho, esa es la imagen que hemos ido formando. ¿Cómo fue esa niñez en Sofi? En Oaxaca, papá, mamá, familia, ¿cómo te fue? Bueno, Antani, pues, mi niñez fue dentro de una familia de 6 hermanos, yo soy la quinta. Este, yo siempre he dicho que no es lo mismo partir una manzana en 2, en 6 pedazos, ¿verdad? Sí. Entonces, mamá y papá partieron una manzana en 6 pedazos, pero siempre nos dieron la mejor educación, nos trataron de dar lo mejor que ellos podían dentro de sus condiciones. Yo recuerdo una niñez muy bonita, yo era muy traviesca, muy disquieta, mis hermanos me enseñaban, tengo, mis hermanos los mayores, el primero y el segundo, que son varones, me enseñaron a usar kendo, chascos, me enseñaron vos. Órale, ¡ah! Ya no, pues, es como que tipo hombre, pues. Sí. Entonces, yo era tremenda, tremenda, le dije a mi mamá, oye, Sofi, Sofi, ¿qué voy a hacer contigo? O sea, es que no te estás quieta en un ratito, le dije, mamá, es que para mí, estás quieta, es como que morir y yo no puedo estar a su mamá y le dije, Y salí afuera de la casa de mis papás, corriendo, gritando, le dije, no me olvido, pero ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces la gente? Y para que la gente sienta y diga, ¡ah, dile a alguien! Entonces, una niñez muy bonita, la verdad, la recuerdo, la llevo conmigo a mi corazón, llevo a mis papás conmigo, que pues ahorita ya no está, ¿verdad? Hace tres años mi mamá partió y mi papá partió en este año en el mes de febrero. Ah, ok. Pero tengo una niñez muy, muy hermosa, con mis hermanos, con mis hermanas, recuerdo mucho a mis travesuras, que aléante yo, tanto mis hermanas como gente extraña, he sido muy, desde chica he sido muy inquieta, he sido muy sociable, platico hasta con un perro, si me encuentro un perro y me siento sola, yo con ese perro platico, ¿no? Y he sido así, siempre he sido muy amiguera, me considero una persona muy sociable, y me considero una persona que quisiera yo que todo el mundo hiciera lo que yo hago, en lo bueno, ¿no? Entonces, mi niñez fue lo más, sí, repito, la cinta de transformarme. O sea, que de alguna manera, en una etapa tuya de tu niñez, cuando algún niñito se quería pasar de listo, como a veces sucede, te hacían bullying, no era tan fácil que te dejaras. Nunca me dejé al baño, inclusive me pagaba para que yo me lo tomara. Imagínate. Mira. O sea, siempre he ido contra la injusticia, porque había niños que eran molestados por otros niños, que hasta esos niños les pegaban. Entonces me decían, yo, yo, este culanito me está molestando. ¿Quién te está molestando, culano? Dame para la torta y para el recreo. Y yo te lo pago, te lo voy a decir. Mira yo, y me lo agarraba de acá, en el cerco, estos molestados culanos. Y no, amiga, te va a ir así. No, 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 ya no. Y así. Fíjate nomás. Que estuvieras yo muy tremenda, muy muy tremenda el palo. Entonces mi mamá le decía, por fin, mamá, ¿qué voy a hacer contigo? Y nada, soy tu hija, le decía, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿No? Ya si sos mamá, le decía. No, porque pues sí, en varias ocasiones mandaron a llamar a mi mamá de la primaria para decirle, ¿qué sos y es afina? Que sí, pero yo no soy mala, le decía el director. Yo soy buena porque yo defiendo al compañero, yo defiendo a la compañera. Ustedes no les pasan en casa. Esa mamá va a vivir para mi vida. Esta era terrible, el pan. Era terrible, pero no para mal, siéntate para bien. Yo digo que sí, porque simplemente ya el hecho de que actuabas, aunque eras en la parte de infancia, normalmente el cerebro humano logra su madurez física hasta los 17, 20 años de edad. Pero tenemos el nivel de conciencia de nuestros actos, pues probablemente más adelante. Inclusive hay adultos que no están todavía conscientes de quién son, de qué hacen. Sucede, pero en tu caso yo creo que lo hacías perfecto en el sentido de que veías una injusticia, como lo dices. Y fíjate, ahorita porque estoy analizando esto, parece ser que de ahí te atraía la cuestión de la profesión que hoy desarrollas como abogada. ¿En qué parte de tu secundaria o la prepa, a lo mejor, habiendo varias profesiones por elegir, decidiste lo de derecho? ¿Cómo fue que te atrajo ello? Es secundaria, porque mi forma de, de la que yo te cuento que era como niña, siempre la he traído. Desde la primaria, la secundaria, prepa. O sea, siempre mi carácter ha sido así. Yo he sido una persona que a lo mejor en muchas ocasiones me ha cambiado problemas en ser una persona demasiado tercera. Es ser una persona demasiado directa con las personas. No estamos acostumbrados a ver personas o a convivir con personas que directamente te digan las cosas. Es que no me caes bien, no me hables. Porque así era mi forma de ser desde tu hijita. O sea, yo si alguien no me caía bien, yo siempre me decía, es que no caes bien, no me hables, es eso para allá. Oye, pero si no me caes bien. O les decía a sus cosas en su cara, a sus verdades, a lo mejor no en la forma en que pudiera haber sido lo más correcto, pero yo se las decía. O sea, simplemente la persona, si no me caes bien, no me hagas nada. Entonces mi mamá mucho me regañaba porque me decía, oye, Sophie, no seas así. Hay que tratar de ser diferente, pero no puedo ni más, yo estoy así, no voy a cambiar. Entonces, en este mundo, en esta sociedad en la que vivimos, no estamos acostumbrados a tener personas que sean directas a mi esposa. A que nos miran las cosas como son, a que nos abren. Yo digo una palabra a la mejor que puedo escuchar, llegar, porque mi gente ha dicho, a mí me gusta hablar al chile, le digo a mis compañeros, ¿no? Todo bien es así. Me quieren, me aceptan, adelante. No me aceptan, no pasa nada, ¿no? Pero, trato de ser, cuenta, pues, mi forma de ser es así y a veces de verdad yo quisiera cambiar. Pero, pues, no puedo. No puedo, estoy demasiado directa y estoy demasiado sencera con lo que pienso. Y me disto a veces de explicárselo a las personas, me ha llevado a dar problemas a las personas que dicen, no, está afectada, no, o sea, yo me conecto a chica. Pero, pues, la verdad, yo me siento bien y eso es lo que mi mamá está en suerte, que si tú sientes que eres realmente tú, está veniendo. Yo lo único que te digo, díjame mamá, es que yo hice, quizás guerrera, quizás que tienen que salir adelante y que tienen que ser luchas. Y que no se tienen que dejar de ir más y de su chiquita, te lo traigo, pero, bueno, me pude la cabeza. Pues, no, así soy, así soy el party. Y, te digo, desde la secundaria me disto mucho, pues, la carrera. Mi mamá me dice, es que tienes que estudiar, no, me voy a hacer licenciar, porque tú vas a ser licenciado. Y, la verdad, terminé la licenciatura, me puse a licenciar en un despacho, estuve como dos años licenciando en un despacho, pero me caso. Y al casarse, pues, ya son otras las responsabilidades que tienes en casa, ¿no? Porque, como profesionista, tú ya no piensas en, yo no voy a buscar a un hombre que me mantenga, que tenga dinero, que llegue el gasto de la casa. Ya las mujeres pensamos de diferente forma ahora. Sí. Ahora pensamos en apostar al hogar, en apoyar al marido, en hacer cosas en común, ¿no? Vamos a ir a nuestra casa, vamos a comprar los putoches, vamos a, vamos a, vamos a hablar. Entonces, ya no es así en común. Entonces, al verme en ese sentido, con la mitad, te decimos, la necesidad es muy buena. A veces, los clientes, a veces, llevan los asuntos, a veces, no se les paga, ¿no? Y entonces, dije, no, tengo que trabajar. E ingreso al gobierno del estado de Guajata en el 2000, 1994, ingreso al gobierno del estado. Entonces, yo empiezo a elaborar una dirección pública, que era departamento público en ese entonces. Hoy es dirección jurídica. Ya tengo el cinco años de agraria allá. Y me ha gustado, me ha dedicado bastante los trabajos y los desempeño ahí. Y es que, fíjate, esto que comentas respecto que eres una mujer directa, que expresas el sí y el no, punto. Y eso, a veces, esa educación que nos han dado en casa, como que nos observábamos a papá o a mamá o a los tíos o a los abuelos. El uso de la diplomacia, la hipocresía, ¿sí? Que no eran sinceros. Y uno veía de niño que lo que decía la mamá o el papá o el tío o la tía, no era verdad. De que estaban fingiendo. O sea, así como que, ¡ay, estoy muy bien! ¡No, patrísimo! ¡Mario excelente! ¡Guau! Etcétera. Y en realidad la persona uno veía al familiar que estaba fregado, fregada o mintiendo. Entonces, hoy en día, creo que enseñar a los hijos en esa verdad, a decir las cosas como son. Que si te invitan a salir al cine y digas, ¡no, no tengo ganas! ¡No, no quiero ir! Y punto. O sea, hablarlo directo, hablarlo con esa sinceridad. Porque a veces somos prestos a este... Es que fíjate que tengo un compromiso. No es que no sabes, cayó un meteorito por acá y dañó a... Mató a cien mil ciudadanos y yo estoy en medio y no puedo salir. ¿Sí? Entonces, buscamos estas excusas por no dañar o por no herir. O, ¡ay! ¿Y qué va a pensar si le digo, no, no tengo ganas? Y entonces la mente entra ahí a decir, ¡ay, no, qué pena! Mejor este, en vez de decirle, no tengo ganas o no quiero, gracias. Este, ¡yo te busco! ¡Yo te hablo! ¡Ahí te contacto después! Y casualmente, todas esas frases se han hecho parte de un hábito en nosotros. No en todos, pero sí en la mayoría de no hablar con esa sinceridad. Y tú en tu caso, por ejemplo, me imagino que así a tu hija y a tu hijo los has alineado. A que con tus ejemplos, pues ellos también se expresen de esa forma directa, ¿no? Nos da miedo a aprender a decir sí o nos da miedo a aprender a decir no. Yo creo que es tan fácil y tan sencillo. No quiero, no quiero, ¿no? Creo que sí, porque tú, vivimos en un mundo, a veces, lo difícil hace rato, en un mundo de hipocresía, ¿no? En el que a lo mejor tratamos de, ¿qué es lo que me cae bien? Que lo mismo me voy a tratar de, no sé si no, de llevarla, ¿no? Y que nos vemos a veces, muchas veces, más mal que diciendo mejor a un lado, ¿vale? ¿No? Entonces, desgraciadamente, no vamos a ver decir no, vamos a ver decir. Hay experiencias que recuerdes en la faceta que hoy en día estás desarrollándote, porque también ahorita me voy a meter a lo que es el deporte, a las carreras. Que tu trabajo en el gobierno del estado como litigante es respaldar actos del gobierno respecto a ciertas decisiones o dar apoyo a la ciudadanía en ciertos actos. ¿Cómo es tu función ahí? Estuve en un área que se llama área de inmuebles, en donde se veía todo lo relacionado a los inmuebles. Antes, el gobierno del estado tenía a cargo lo que era la beneficencia pública. La beneficencia pública era la que cuando un mueble quedaba infectado, se llevaba a oficio para que ese mueble fuera dado a gobierno del estado. Él lo administraba y se volvió a un bien inmueble a propiedad de gobierno del estado. Debió de ir a registro público de la propiedad, de acuerdo de escritura, protocolos de notario, etc. Fue un tiempo que estuve ahí, aprendí bastante. Después, mi servidora lleva todo lo que era siniestralidad de gobierno del estado, organismos descentralizados y organismos descentralizados. Yo estoy desde hace aproximadamente 5 años en la Secretaría de Administración. De ahí, llevaba yo lo que era todo lo relativo a siniestros, pero lo que recuerdo mucho era el apoyo que yo le daba a los compañeros policías. ¿En qué sentido? En el sentido en que a ellos, si ellos se muestraban un vehículo, a ellos se les cargaba el pago del seguro, que era el seguro que cobra un deducible. Entonces, si metas el vehículo, tu vehículo está asegurado, entonces el deducible que tú tienes que pagar para que se repare esa unidad, lo tenías que pagar en este caso, en este caso los soferes de las diferentes dependentes. Entonces, la verdad, tenías que pagar deducible, tenías que pagar las infracciones de la Policía Federal, que eran las más clarísimas. Entonces, yo siempre movía al mundo, tocaba puertas, yo le metía hasta la cocina, yo decía, no, pues yo tengo que apoyarlos, porque si me permiten hacer impus, usted puede ver que trabajas en gobierno, que probablemente te pegaron o te gasten, no haría tener que pagar eso irreversible, de sus cincenas, cuando un sofer gana poco, no se compara con el pueblo de otro empleado, si no, yo tengo que tocar puertas sin energía, y oiga, mira, son infracciones federales, infracciones federales que también en 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Yo conozco, son infracciones federales, ahorita como son metadas, y fue una energía, me vi a mar y mundo, y de esos 10.000 pesos pagaban 2.000 pesos, y los soferes, con tencias, yo me la vi, sois, muchísimas gracias, entonces, mira, les digo, se hizo lo que se pudo, cuídense más, no, ahora sí que manejen con cuidado, y si les pegan a ustedes, pues, se leen, y si pegaron a ustedes, pues también harán su responsable, entonces, esa era una de las satisfacciones que a mí me daba con los compañeros, y pobres, ya no, a veces ya no sabían, cómo llegar a la oficina, a veces quedaban con un pastelito, con un vestuario, con un motor, oye, Liz, le decimos que eso, no, pero no se preocupe, no sabían, cómo las definí, yo con que ustedes, también, y si ustedes se liven de esta cintura, es que el cliente, y que compren, entonces, es una de las satisfacciones, bonito eso, padre, y este, este proceso, Sofi, que me platicabas, porque tuve ahorita, una ligera interrupción, que te, te pedí el favor, ahorita ya quedó, corregido, este, estos empleados, Hoy en día me imagino que ya legalmente ya se ajustó el gobierno, no sé si a nivel estatal o a nivel federal, para que no tuvieran que estar pagando ese tipo de multas o situaciones que el gobierno puede absorber, me imagino. No, desgraciadamente continúa, porque ellos manejan reglamentos de vehículos, de la secretaría, entonces yo siempre he estado conforme en eso, pero yo estuve como unos, tal vez unos ocho años manejando su ministerialidad y de ahí brindó a lo que es contratos de arrendamiento. Entonces ya, ya, pero sí, ellos siguen, de hecho hacen convenios, acuerdos, para descontables. Pero esto no, no, digo, desconozco yo esta línea, porque pues yo no soy abogado y mucho menos he trabajado en el gobierno en ese sentido, y quiero estar suponiendo, ¿sí? Esto no se ha pasado a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores para que pueda hacer un ajuste o una especie de modificación, porque lo veo como si fuera una manera en que con ese mecanismo el empleado se responsabiliza de cuidar las unidades, de cuidar el mobiliario, a lo mejor no sé si sea por ese lado. Así es, es un reglamento en donde se le impone cuidar la unidad, de hecho se tiene un convenio con tránsito del Estado, Policía Federal, porque por lo regular a uno, a nosotros como conductores de vehículos, tienen que cualquier tipo de vehículos, entonces se piden que lleven su tarjeta de circulación, su licencia de conducir, entonces se les pide que su licencia se estén vigentes, la tarjeta de circulación no se les da la original, se les da una copia certificada por la misma dependencia para la que la carguen en el vehículo, para evitar que se extravíe, porque en caso de siniestro, o pérdida total del vehículo, ya sea parcial o total, entonces nosotros tenemos que hacer trámites ante la Fiscalía, entonces la Fiscalía nos pide que para poder acreditar la propiedad de un vehículo, tienes que entregar la documentación original, y si te la llegan a robar o la llegan a se extraviar, es un gran problema. Entonces, muchas veces la unidad no es designada a un solo sofer, si no es la unidad, la manejan 4 o 5 personas diferentes. Y entonces en esos intervalos, cada uno firma una responsiva, digamos, hoy te tocó a ti el coche, y mañana le toca a Juan Manuel Alfani, ¿hay una firma de que ahora lo trae manejando Juan Manuel, por cualquier cosa que pase? Así es, se llama resguardo, resguardo vehicular, que es una hoja en donde viene la descripción del vehículo, la placa, etc., y viene quién entrega y quién recibe, y en qué condiciones está el vehículo. Vienen dibujitos de vehículos en donde dice, trae un, por ejemplo, el espejo lateral ya no lo traen, le ponen X, trae un golpe en la puerta derecha, del lado superior, lado inferior, y así, ¿no? Le van haciendo, van haciendo el chequeo al vehículo, cómo lo recibe Sofi, y cómo se le entregó Alfani a Sofi, cómo lo recibe Sofi, ahora Sofi, cómo se lo va a entregar a Pati, así se van haciendo resguardo, porque quien llega a dañar la unidad, tiene la obligación y la responsabilidad de reparar. Sí, me imagino que a veces, híjoles, como que sí caí en esa situación de tendría que ser una persona honesta, sincera, porque vamos a pensar, paso en un bache, y a lo mejor fastidio la suspensión, o el ring, algo, algo que no se ve físicamente, y me mantengo así como que calladito, y a ver si no se dan cuenta, ¿no? Y entonces hacen la revisión, y checan vidrios, ventanas, carrocería, llantas, todo, refacciones, ah, sí, pero no se dan cuenta de la suspensión, por ejemplo, que está dañada por la parte de abajo, y resulta ser que te entrego la unidad, tú firmas, yo firmo, se la entrega a Sofi, Sofi la trae, y resulta ser que empieza a haber un ruido raro, y entonces pasas el reporte, lo entregas a la persona, y a lo mejor puede ser que la responsabilidad sea tuya, y no mía, que yo fui el que le dio el golpe. ¿Suele suceder si se te esmán y porque por cuestiones mecánicas, la dependencia se hizo de responsables, pero por cuestiones físicas dañadas externas, que son visibles al ojo, o sea, muchas veces, si no, no, te preocupes, o no dio tiempo de hacer un resguardo, y la honestidad de los compañeros de decir, oye, ¿sabes qué? Espírate que pasó una moto, y me voló el espejo la pedal. Entonces, son cuestiones que muchas veces no las comunican entre los compañeros, no hay la honestidad, y desgraciadamente, cuando son daños causados, sí, yo creo que ahí se implica que la funcionaria, el funcionario, o el jefe, o el encargado, o el gerente, no sé cómo sean los puestos, pues a una persona estricta, aunque no sea de agrado para muchos, porque a veces, no solo en el gobierno, hay empresas que hay funcionarios, ejecutivos, gerentes, directivos, jefes, que son muy responsables, o muy relajientos, o a lo mejor como que indiferentes, y se forman esa imagen, y entonces, ay, no, no te preocupes, no, Sofía es buena onda, ella no va a reportar, y no, tú dale algo, y ahí pondrá que todo el auto está perfecto, ¿no?, y que no pasó nada, y se presta, y vas formando esa imagen, la corrupción, como se da, no solamente en el sistema jurídico, la corrupción se da en todos los medios, en todos los medios, pero pues, es muy difícil, es muy difícil, es peligro de las cosas que a mí me han dejado muchas experiencias en el gobierno, y muchas gracias a la atención de apoyar a los compañeros, Bueno, pues, vamos, vamos a adentrarnos ahora a la parte deportiva, Sofía, porque sin duda podríamos extendernos, imagínate, con 25 años de trayectoria, pues, o sea, podríamos aquí más de muchas horas de estar compartiendo, que nos compartieras parte de tu historia, pero pues vamos ahora al rubro del deporte, precisamente, porque, bueno, yo tuve ahí la oportunidad de conocerte, precisamente, por las carreras, por empezarme a adentrar, a grabarles en ruta, en las medallas, en la entrega de los kits, como esta bonita foto de este instante compartido contigo, ¿en qué parte también de tu vida, no sé si fue en tu juventud, te empezó a traer lo del deporte? Porque corriendo, pues, llevas, si acaso, creo, 6, 5, 6 años, pero ya nos platicaste que desde niña, pues, te enseñaban que el manejo de los chacos, y te hacías como el Bruce Lee, toda esa cuestión, a defenderte, pero, ¿cómo fue que decidiste iniciar en las carreras? ¿Qué te atrajo de ello? Te cuento el fano, retomando, regresando a mi niñez, te digo, fui la quinta, dos hermanos hombres mayores, yo terrible, el segundo de mis hermanos, que no está acá en México, vive en Estados Unidos, este, la verdad, me simpaté con él, muy bien, entonces yo lo veía que en las mañanas se levantaba temprano, yo tendría unos 7 años, 8 años, se levantaba temprano y se iba corriendo de mi casa, de la casa de tu casa, de la casa de mis papás, hasta el tecnológico, que eran como unos 3, 4 kilómetros máximo de distancia, y de ahí le daba vueltas, 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 entonces yo me paraba tempranito y le decía, yo voy contigo, le decía, no, no, no me sucede, ¿a dónde vas? Yo voy contigo, le decía, que no, pero yo veía que siempre agarraba un cinturón y se lo enrollaba en su mano, y le decía, ¿por qué te pones eso en la mano? Ah, es que es para espantar a los perros cuando los calen, entonces yo dije, no, pues yo voy contigo, y agarraba mi cinturón también, me decía, yo no te voy a cuidar, me dejé, yo no sé, yo me voy a parar, no me importa, yo voy, yo quedé la bronca y me iba atrás de él, entonces de ahí, desde 8 años, 7 años, empecé con mi travesía, correr atrás de él, en mí, descansé unos años, yo creo, en lo que iba en la secundaria, regreso a la preparatoria, y en la preparatoria tomo clases de Kung Fu, 3 años, luego clases de Zumba, y empiezo a correr, así fue en preparatoria cuando empecé a correr, entonces yo corría, pero por favor, había varios clubes de acá de Oaxaca que me veían, me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a entrenar con nosotros? Tenemos que correr muy bien, y correr buenas distancias, y yo, no, 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 porque siento que para mí estar en un club es una responsabilidad, y yo, le digo, yo lo hago por todo, o sea, no, entonces desde niña me dijeron que correr, había ocasiones en que, yo me iba de la casa de mis papás, me iba hasta el techo, es una distancia bastante larga, solita, y me iba así como loquita, y llegaba al techo, y le daba dos o tres vueltas, que son cinco kilómetros y medio en cada vuelta, y ya me cansaba, y me regresaba yo en autobús a la casa de mis papás, entonces, me gustaba mucho, 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 pero entro a la universidad, y continuo corriendo, ahí conozco al que es ahora mi esposo, que nos hacíamos novio, y él nos acompañaba, entonces yo no aguanto correr como ustedes, entonces yo salía a las cuatro de la mañana, para que me diera tiempo, regresar a la casa de mi papá, bañarme, desayunar, y irme a la universidad, porque la universidad entraba a las siete de la mañana, entonces yo tenía que llegar con toda mi ciudad, y hacía mis distancias a Montalbán, hacía mis distancias a Trespo, subiendo por la colonia Eladio, llegando bajando a las escaleras del auditorio de la Gexca, no lo conoces verdad, no, conozco a Oaxaca, he ido, pero no me acuerdo, me dio la oportunidad, bajaba a todas las escaleras del auditorio de la Gexca, hasta bajaba las escaleras de Crespo, y volvía a retornar, así era mi día, no te puedo decir, que me pasaron muchas cosas, que la verdad, creo que muchos de nosotros los corredores, vivimos, aún en la actualidad, gente grosera, gente que te quiera atacar de una u otra forma, gente que te agrede, que no te respeta como corredor, sino que pasaron varias cosas, y yo a veces llegaba corriendo, casi sin aliento, a la casa de mi papá, y me decía, ¿qué pasó? y ya le contaba, es que ya se me pasó, yo como, no, no te respetan, mira, no, pero ya me estoy defendiendo, no te preocupes, no, pero es un día, que vayan a la integrancia, que vayan a la casa de la Crespo, que necesidad, bueno, mi mamá no, entonces, tuve que buscar una aliaz, entonces, encuentro a una vecina, y la convenzo, y todo, y sabes qué, acompáñame, vamos a correr, mira, el correr es bueno, ay, si yo no puedo correr, y no se la respirar, no, yo te enseño, vamos, y la empiezo a iniciar en esto del correr, no, la pobre no aguantaba, al principio, pues me bastaba, aunque sea que fuera yo y mira, y ya después, me aguantaba el ritmo, pero, pues nos pasé, aún yendo dos personas, dos mujeres, pero en solas, y nos pasaron ahí, dos días, que creo que a muchas mujeres, nos ha pasado, y luego, oaxaqueñas, muy atractivas, y decíamos, y ella sacaba con una baja de muelle, y va a ser una más, no, que yo no voy a quitar, y le digo, mira, estas gente son excisionistas, no vale la pena, que te arriesguen, ellos son excisionistas, con que le ignores, que hagas de cuenta, que no lo veas, y se llena, entonces, yo creo que ella le contó a su mamá, y su mamá, pues le corrió, y dijo, como, ya no, ya no, porque, se está arriesgando, no, y me fue, y, pues no igual, entonces, dejo de correr por un lado, y busco por otro lado, y me voy a correr por otro lado, y después, me encuentro un vecino varón, señor, ya grande, y le dije, oya, acompáñenme, y yo te voy a, ven, vamos, todos, con santo, que no fuera yo, con la misma, y él me acompañó, y así, entonces, yo corría por hobby, y en la universidad, cada año, cuando es el día del abogado, hacen una carrera emblemática, y me dice, que es mi esposo, que era entonces, mi novio, y me dice, ¿por qué no te metes a la carrera? y me dice, ay, yo no he participado en carreras, o sea, no, estás loco, y me decía, eres buena, corres bien, y yo, no, 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 porque, recuerdo esa primera carrera, que íntoles, pues, yo estaba sorprendida, porque, en primer lugar, ¿no? y la persona, que ya llevaba años, ganando el primer lugar, que la vida desplazaba, te pudo al Juan, y que yo diga, cabeante, yo te decía, háganme, porque siento que me voy, de lo que le necesito, para llegar, háganme caminar, me dice, porque, estoy casi muerta, ayuda, y ya, pues, me alcanzó esa chica, y me dijo, tú me hiciste, y le dije, yo, yo no podía hablar, y yo, porque una amiga que es del mismo, y me dice, sí, sí, pero no, y qué, le dije, pero no, y todo, ya había un roncudo, pues, no, desde ahí, de ahí, empieza a participar en cabera, me caso, llega el primer hijo, cesárea, el médico me dice, sabes, usted tiene que cuidarse un año, yo corrí embarazada, de mi primer hijo, tenía yo, tres meses, y le llevé el segundo lugar, en la carrera que siempre, me llevaba en primer lugar, y me llevo el segundo lugar, me dice el ginecólogo, mira, no vas a rendir lo mismo, que rendía, más sin embargo, si puedes correr, hazlo, pero si te vas a dar cuenta sola, que aunque quieras dar más, no vas a poder, porque si te vas a traer un poco dentro, o pues, que a la vez le estás apetadito, ¿no? entonces, hazlo pero con día, y sí, y de todo, que llegue en segundo lugar, y así, entonces, ya continúo con mis carreras, participando en carreras, mi esposo, es una de las personas, que me alentaba muchísimo, una de las personas, que yo siempre he dicho, es mi profesionador, mi coach, todos, porque, soy una corredora independiente, o sea, este es mi patrocina, este es mi para mis viajes, mi para mis intersexual, mi ropa, mis inscripciones, y yo trabajando, yo continúo trabajando, pero siempre en este sentido, de ser, trabajadora, proficina, trabajadora de casa, implica, implica que es pesado, para uno como mujer, entonces, muchas veces, yo me doy cuenta, que no, tal vez no son en Oaxaca, muchas veces, los, los maridos no apoyan, a los maridos, al contrario, entra un celo, porque no se sucede, y dice, así, es que no va, y no va, y no va, es que no les permiten, que la mujer tenga un deporte, que tenga ese espacio unible, para ellas, no las apoyan al canal, a muchas mujeres, no las apoyan, Sí, yo creo que, tú, tú has de ser, el, el, el ejemplo, de las, cientos de miles, de mujeres, de nuestro país, que, para muchos hombres, no eres muy grata, porque, pudieras tener, influencia, hacia, mujeres sumisas, o mujeres víctimas, que son manipuladas, o sometidas, por el, que yo le llamo, macho cavernícola, y están en ese rol, de victimario víctima, macho sumisa, y entonces, una mujer como tú, que hay, afortunadamente, y creo, millones, que ya, traen ese carácter, o también, ya empezaron a no dejarse, para ciertos hombres, no son muy gratas, porque, le causarías, influencia, a una mujer, a su esposa, a lo mejor, a su pareja, a que, a lo mejor, lo manda, a caminar, o sea, sabes que cuate, yo ya no quiero, yo ya no esto, tú no eres mi dueño, yo no soy tu esclava, y ahí nos vemos, y entonces, eso le causaría, a ese macho, que requiere, su víctima, así como que, no, y no quiero que te juntes, con Sofie, porque te está alabando, el cerebro, y está influenciándote, y esa es la manera, en que luego, así se justifican ellos, alguien te está influenciando, ya no eres la misma de antes, antes eras muy buena onda, muy bonita, muy agradecida, ahora ya no, ya no te dejas influenciar, y entonces, le echan la culpa, a Sofie, o a otras mujeres, fíjate que si alfane, te digo, yo, mi esposa me lo pego mucho, a él me encanta, que yo no toman en mi pala, palitas deportivas, un chiquichor, o sea, yo cuando participo, en las carreras, no menos de ropa, que pueda llevar, soy feliz, pero si, no he tenido, no he tenido, o no he vivido eso, por parte de, de caballeros, que me lleguen a la defensa, y yo, yo creo que te distes, no, al contrario, profesor, de que me he tenido, de las mujeres, y me han dicho, que como es posible, que yo me diste así, que si mi marido, me lo permite, las mismas mujeres, sucede, si claro, como es posible, la mentalidad, que tenemos, si, así es, porque también, así fueron educadas, fueron programadas, desgraciadamente, también, de hacernos chiquititas, si, desgraciadamente, traen esa enseñanza, y, y, viven, viven de esa manera, y, 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 que, como es que tu marido, te deja, y, como es que tu marido, y no sé qué, pues, esa es la proyección, del, del opuesto, que es en casa, en ese caso, de esa mujer, que en su casa, el marido, es el que dice esto, porque a lo mejor, es el que paga, el que dice, el que mantiene, y la mujer, pues, es la que está en casa, no, es trabajadora, es ama de casa solamente, y está tenida a lo que el marido le dé, para irse al café, o al cine, o algo, y, 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 y el día que a lo mejor muera el marido, por accidente, por salud, o porque, se divorcian, la mujer, no sabe qué hacer, porque estaba tenida, que el marido la sostuviera, concha, con concha la mujer, no, que es chiquita, y, yo creo que, te debemos tener esa libertad, de hacer lo que nos gusta, a mí me encanta correr, yo tengo el apoyo, de mi esposo al 100%, de verdad, de verdad, o sea, de hecho, yo siempre que corro, siempre les digo, oye, pues, va a ser, puede ser mi ropa, que le voy a poner, mañana, y él, me saca la ropa, a mí, y, mira, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo caldita, corre así, ya, está viendo, mira estos tenis, para, para ratones, mira estos tenis, para que traen, mira estos, él, él es el que, incluye mucho en mí, porque, tal vez, yo no hubiera, en un momento, no me hubiera, animado, si él no me hubiera, animado, cuando lo hizo, desde, éramos, en universidad, de un espacio, para su pueblo, que hasta la fecha, los servicios, y es que, vi tu currícula, le di una leída, y, y, tienes, este, una trayectoria, de primero, segundo, terceros lugares, en tu categoría, o sea, no eres así, como que, ah, llegué en el lugar 15, o en el 10, no, o sea, tienes una trayectoria, que por cierto, al inicio de la entrevista, ahorita te aviso, la, la voy a incluir, porque es mucha, tu trayectoria deportiva, que me compartiste, entonces, la voy a dejar en video, para quien la quiera ver, pues, pueda observarla, porque tienes, primeros, segundos, terceros lugares, en diversidad de carreras, incluso, en, en medio maratón, si no me equivoco, también, en medio maratón, en medio maratón, pues, de hecho, en todas, me gusta hacer, desde carreras de asfalto, me gusta hacer, este, me gusta hacer, este, sobre Ronnie, escaleras, el par de escaleras, ah, mira, que padre, sobre Ronnie, me he tenido la oportunidad, de estar en, la Corre Latino, en Plancala, en la Universidad del Valle de México, de aquí, entonces, me ha gustado, combino todo, soy, todo lo que, mi carrera, me gusta, después, me gusta hacer, ahorita, carreras virtuales, o sea, estamos en todo, en todo, en todo, me gusta hacer carreras de playa, y es una carrera de playa, que me fue muy bien, estuve en tercer lugar, en Duna, en Veracruz, así fue. Mira, que padre, que bonito, yo, cuando, cuando empezaste, lo de las carreras, tuviste la asesoría, técnica, el apoyo de algún profesional, o la guía, para saber, qué tipo de tenis, qué tipo de ropa, qué tipo de alimentación, qué tipo de disciplina, o empezaste, así, al azar. yo dejé de correr, discusión, mucho mental, entonces, tienes todo, aplícalo, y échale ganar, es muy estricto conmigo, pero la verdad, le agradezco, y le digo agradecidad, que, él me dice, yo me siento feliz, de tener una esposa, que tuve a COVID, yo me siento feliz, de tener una esposa, o sana, me siento feliz, de llevar a una esposa, a una fiesta, que te pueda llevar un vestido, pegadito, o un animal, que todo el mundo, veis, a ver, y le pasas, y a uno, tanto, no, no, entonces, dice, es que me ganas, hijita, porque tú puedes, no te sientas, que porque ya eres persona, no puedes, porque, la verdad, corres muy bien, y yo soy tu eliminador, número uno, y así, que no soy feliz, vienes a correr, mi niña soy feliz, vienes a correr, qué bonito eso, porque, aparte, que son esas energías, hombre, mujer, que, que, que embonan, en esa relación, de, de, de que normalmente el hombre, pues, no es así como que tan fácil, que, no te pones ese vestido tan embarrado, porque se te nota todo tu cuerpo, y no sé qué, ¿no? Y al contrario, o sea, qué padre eso, de que, mutuamente, tanto si el hombre, va, y causa atracción a otras mujeres, yendo con la esposa, o la esposa causa atracción, a otros hombres, yendo con su esposo, y ambos se sienten, con esa confianza, y seguridad, porque se confían, se respetan, y saben que son, mutuo, o sea, no hay esa cuestión, de que, ay, me voy a, esta vez, quiero ser amante de fulana, o amante de fulano, y este, sí, o sea, hay esa confianza, de, de saberse, de que son, uno para el otro, y eso es padrísimo, una unificación de pareja, ¿no? Sí, 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 y sobre todo tus hijos, porque los hijos los ven, los observan, y es el ejemplo, que también con sus actos, ellos los toman, para, para sí mismos, también, sí, pues tengo a mi hijo Rafa, que es el tema como el papá, porque el 24 años ahorita, y él es, él ha sido mi alma, que siempre ha corrido conmigo, en varias carreras, en varias carreras, que está conmigo, cuando estaba un poquito más ligero, era así como que, el que me apertaba la suerte, que no me decía, es así una, échale, va bien, no te da, y siempre me he estado aquí, como que incitando a mi hijo, también, no agregamos, y la verdad sí, es para mí, es hermoso correr con, no sé por qué tiempo lo haga, pero, mientras pueda, lo voy a seguir así, y tu hija hace deporte también, la nena es, tiene 17 años, y es más lojita, en cuestiones de deporte, así de, asesino, ella hace lo que es el ballet, y la lanza contemporánea, padre, ya, pero tanto, ella es de otro más, así como que más táctil, ok, bueno, pues saludos, saludos, a ellos dos, a tu hija, de tu hijo, que estén viendo la entrevista, obviamente, a tu esposo también, saludos, y este, y mira, fíjate, ya vamos, para, ya más de 50 minutos, padre Sophie, como, como, como te gustaría cerrar, esta entrevista Sophie, porque, a veces les he pedido, al final, de la entrevista, que transmitan, un mensaje, que, que traten, que ese mensaje, venga, de la parte, de lo que todos somos, la parte divina, la parte, cuando meditamos, o cuando vamos, a esa parte interior, es, es como hacer un lado, a ese, ego, intelectual, por decirlo así, si, que el ego no es malo, es bueno, porque nos motiva, pero, un mensaje, que, que tú nos transmitas, que venga de esa parte, de tu ser, así como, fluye ese amor, o, esa, esa, cuestión de, de alegría, o felicidad, por, por algo, que, que no se puede, a veces, este, traducir en palabras, se siente, entonces, como, como nos darías, un mensaje de ti, a todos los que estén viendo, tu entrevista, como si, como si te fuera a ver, toda la humanidad, que mensaje nos darías, ya, ahorita, si, para cerrar la entrevista, ok, bueno, pues yo quiero decirle a todos, que nosotros somos, unas partículas, tan minúsculas, tan minúsculas, en este mundo, que aquí podemos movernos, y podemos hacer, muchas, muchas cosas, no dejen que otras partículas, de igual tamaño, o mayores que usted, la, ustedes, la sopaque, todos podemos hacer algo, en este mundo, la verdad, disfrutarlo, y hacerlo, lo que más nos gusta, es lo que debemos, llevarlo en el corazón, y activarnos, con los pies, nuestra mente, y corazón, si podemos, nunca digan, no puedo, es decir, no puedo, implica, quedarse aterrado, sentado a lo mejor, en una silla, o recargado en una pared, aprendamos a mover los pies, porque al mover los pies, nuestro corazón late, nuestra mente, nos va a guiar, a los mejores caminos, de este mundo, mira, que bonito, jajaja, que bonito mensaje, Sofi, la verdad, que ha sido, compartir, y sobre todo, escucharte, muy bonito, muy agradable, porque solamente, pues te, te había visto yo, en ruta, a veces en redes, en Facebook, que es donde más estoy, en contacto, y pues no es lo mismo, o sea, no había esa manera, de saber, a qué te dedicabas, qué hacías, algunas experiencias, yo no sabía, que eras mamá, por ejemplo, que eras de Oaxaca, a lo mejor, en su momento, me platicaste, pero pues no, no se retiene, siempre gritaba, alfali, saludos a Oaxaca, mira, ok, pues ahí está, fíjate, entonces, pasan miles de ustedes, expresando sus saludos, sus emociones, y pues no es tan fácil, que miles, hacia uno, y uno hacia miles, recuerde, tantas cosas, no, pero, pero, aparte que me encantó, tu blusa, sí, porque está, típica, típica del estado de Oaxaca, que te digo, es un estado, a mi punto de ver, con gran cultura, gran humanidad, tiene mucha empatía, hacia la cuestión humana, humildad, y humildad, en el sentido bonito, sí, en el sentido, de la sencillez, porque, porque, vaya, es un estado, con una tradición, y una, una cultura, fabulosa, entonces, pues ha sido muy, muy bonito para mí, Sofi, que me hayas permitido, tu tiempo, para poder entrevistarte, para que nos platicaras, algo de ti, así que, este, pues te mando, fuerte abrazo, desde acá, de México, ahorita donde estoy, y, y, pues por esta oportunidad, yo creo que, tu entrevista, la voy a, la voy a subir, ya este sábado, si, yo te aviso, para, hacer la edición, y el sábado, ya, ya las puedas disfrutar, y vamos, ahorita, por nuestro noveno maratón, así que, écheme porra, por favor, todos los que me vean, en este video, mira que padre, y además, bueno, sin duda, para mí, 2021, va a ser fantástico, porque, también, voy a tener, oportunidad, de estar con ustedes, en algunas carreras, nuevamente, así que, también, nos vamos a poder, saludar por ahí, esperemos que sea, un 2021, lleno de, de maratones, para mí, ya que mi plan, en este año, era hacer uno por mes, y pues mira, lo que pasó, sí, pero, oportunidades, hay muchas, no, y probablemente, 2021, va a ser fantástico, porque inclusive, va a ser para, también los desfiles, por ejemplo, ahorita, en noviembre, pues será el, desfile día de muertos, aquí en México, que es, fantástico, van más de un millón, de personas, a verlo, pero no se va a poder, analizar, por obvias razones, por eso digo, 2021, va a ser, increíble, así, esperemos que sí, Alfani, muchísimas gracias, y te seguimos viendo, en la ruta, en los eventos, en este desfile de, muertos, que estuvo el año pasado, impresionante, la verdad, muy, muy, impresionante, y este, pues estamos acá, Alfani, a tu servicio, a tu disposición, sabes que somos, tus admiradores, y por favor, cuando estés ahí, en tu escalerita, saludos, a Oaxaca siempre, Sí, muchas gracias, Sofi, y bien que te acuerdas, porque casualmente, a Veracruz, no me he llevado, mi banquito, precisamente, porque ha coincidido, el norte, y mi hijo, es el que me ha prestado, esa escalera, para poder grabarles, en ruta, pero está mejor, estuvo mejor, porque así, te pudimos aprovechar, Sí, ¿no? Bueno, Sofi, pues gracias, gracias por esta oportunidad, Sí, amigo, y saludos en casa, muchísimas gracias, Alfani, y muchas bendiciones, para ti, gracias Sofi, igualmente, que estén bien, Bye, Alfani, Bye, Bye,